No podrían poner así de fondo el... No sé, en una jarana o algo. ¿Puedo empezar así? Claro, con una jarana. ¿Cómo estás diciendo si podemos... Sí, porque está muy capaz. Está así medio tristón. Empezamos así con... Con uno de tres cuartos. Está muy capaz. Claro. Yo creo que ahorita ya empezamos, ¿no? ¿Puedes hacer eso? Sí, ya. Ya está, ya está. Bueno, empezamos oficialmente grabando el podcast. Oficialmente. Sí. Oficialmente estamos aquí en enero del dos mil diecinueve. ¡Yay! Estamos grabando en el año nuevo. Sabadito alegre. Aquí. Yo estoy acompañada de dos yuca berlineses. Por favor. Hace año y medio estuvimos en Berlín, Diego y yo, visitando a Ricardo. Fuimos a visitar a Monse Peniche. Hablamos un poco de Monse en nuestro podcast, pero nos quedamos un poco frustrados porque es una persona tan interesante, con una vida tan fabulosa, tiene una personalidad realmente encantadora. Y lamentamos mucho no haber podido entrevistarla en Berlín. Pero para nuestra buena suerte, ella también vino de vacaciones y está aquí con nosotros. Bienvenida, Monse, a Padrecito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí, la verdad. Incluso de verlos. Gracias, Monse. Sí, lamentablemente, pues no tengo mis biscotis, pero sí estoy muy contenta de que esto se esté cristalizando, ¿no? La verdad, sí, siempre habíamos hablado de ello y todo. Y sí, he escuchado a algunos padrecitos. Sí, siento como que está chévere la idea. Está chévere la idea. Y sobre todo, que estés aquí y podamos platicarle, aunque te frustre de que yo no haya traído la galleta de biscotti para ti, pero ya sabes que tenemos cuatro sucursales donde las pueden ser así, entonces no hay ningún problema. Ah, bueno. Yo decía ahorita para que pueda hablar así con más feeling y todo. ¿Sabes por qué no traje biscotti? Porque hace mucho ruido. Sí, es. Por eso traje estos polvorones suavecitos. También. Pero, Monse, queremos presentarte. Ricardo, tú comienzas con la primera pregunta para presentarte. Dale. Monse, llevas cuánto tiempo viviendo en Berlín y por qué estás en Berlín? En Berlín estoy allí desde el febrero del 2006, que llegué por una beca para estudiar la maestría en el Hospital Le Charité. En aquel entonces yo vivía en Holanda y, pues, yo sentía que en el transcurso de mi vida profesional, pues, ya necesitaba dar un paso más, ¿no?, por la maestría, ¿no? Y empecé a buscar, pues, becas, ¿no? Yo así me estaba moviendo desde hace 18 años en Europa, con puras becas, ¿no? Y llegó un momento en el que, pues, ya cuando nos han metido en ese rollo, ¿sabes por dónde se jala y se estira? Y mandé mi currículum a un montón de universidades. Yo dije, pues, ¿dónde caiga yo soy pájaro libre? Y gracias a Dios, pues, cayó la oportunidad en Berlín. Y debo ser sincera, yo jamás soñé en tener una vida en Alemania. Jamás en mi vida soñé de que, guay, tengo que aprender alemán. Jamás. Yo recuerdo que mi padre de pequeña se llevaba mucho el queso de bola a la casa y la mantequilla esa de lata azul, que yo nada más leía que decía Holanda, y decía, papi, ¿qué es Holanda? Y él fue el que me decía que allá en las Europas, así te lo juro, allá en las Europas hay un país donde nace puro queso. Y como yo soy amante del queso de bola, te juro que desde tengo 5 o 6 años me enamoré de Holanda. Ah, ya. Y yo sí me veía viviendo mi vida, así, todo en Holanda. Primero quiero hacer un paréntesis, porque no es verdad que es una delicia escuchar su acento yucateco primoroso, sin adulterar, 18 años en Europa, no han hecho nada en ti y me encanta que todos podamos disfrutar de esto. Tú estudiaste para, tú querías ser doctora, cuéntanos esa parte. Sí, la verdad yo quería, no doctora, yo quería ser neuróloga. Neuróloga. Desgraciadamente a los 7 años, bueno, digo desgracia, pero yo creo que eso también marcó mucho mi futuro en mi vida. Tuvo un accidente automovilístico, en aquel entonces pues no se usaba el cinturón de seguridad y yo estaba sentada en las piernas de mi mamá en la parte delante del auto, un borracho se pasó el alto y yo salí volando del parabrisas, rompí el parabrisas, me fui a porrear en una barda y pasé pues un buen tiempo en coma y viví en una T1. Bueno, que es un hospital de aquí, de Yucatán, si nos escuchan fuera de Mérida. Sí, 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 es cierto, sí, es cierto. Y este, y pues de ahí nació mucho mi contacto con neurólogos, entonces yo cuando regresé de ahí ya a rehabilitación y todo el rollo, me integré de nuevo a la vida escolar y todo, cuando me preguntaban qué es lo que quieres ser de grande, yo decía neuróloga y todos se me quedaban viendo así con cara de que what, no, ¿quieres ser doctora? No, yo no quiero ser doctora, yo quiero ser neuróloga. No doctora, neuróloga. Yo quiero ser neuróloga, así decía siempre, ¿no? Y terminé la prepa e incluso presenté mi examen para entrar en medicina. No me aceptaron. Bobos, no saben que me aceptaron. No me aceptaron, o sea, pero es que yo también lo entendí, o sea, también no me traumé, estoy sincera, no me traumé. O sea, en aquel año, guay, presentamos más de mil estudiantes y solo aceptaban cien. Porque decir que no pasé el examen no es cierto, o sea, todos los, hubo dos, ¿cómo le dicen? Dos secciones. Dos pruebas. Ah, ya. La primera prueba la pasé, fue como un embudo, y quedamos para allá el examen final como unos 500 más o menos. ¡Wow! Y de esos 500 quedé creo que en el 180 y algo, algo así, y solo aceptaban a los primeros cien. ¿Qué año era ese, te acuerdas? Muy limpio. Yo creo que era 93. Ya. Lo que sí me afectó a mí en realidad, que fue un año en el que yo me quedé, pues, sin seguir una meta, sin seguir un sueño, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo que hice? Me estudié un curso rápido de auxiliar contable de tres meses, y durante ese tiempo me metí a trabajar en Carrefour, fue la inauguración de Carrefour en aquel entonces, y entré como cajera, y ahí subí, y ese año ya estuve y terminé como supervisora de cajas durante ese año, ¿no? Entonces, a mí lo que yo no quería otra vez era otra vez sentirme frustrada de no tener un pie a esa meta que yo tenía, ¿no? Sí. Entonces, al siguiente año, en vez de presentar en medicina otra vez, por temor a que no me vuelva a quedar en los primeros cien, me entré a enfermería. Y allá sí, ¿aplicaste, pasaste el...? Aplí, ni siquiera estudié. Si ya me había comido todo el libro de anatomía y todo un año antes, dormía, es que es horrible. O sea, éramos un grupo de estudio, Carlos, Ana Luisa, Armando, Bofil, éramos cinco, los fantásticos cinco, era un grupo, y de los cinco solo quedaron dos en la universidad. Claro. O sea, medicina, solo dos quedaron en medicina. Y los otros tres, pues, Armandito es el que es mi dentista de acá, de siempre, él se fue a odontología. Dios, hablando fuera de aire. Sí, y él es el de allá, y este, Luis, este, el Bofil, Luis Bofil, es el que es maestro de música hasta el día de hoy, y pues yo me fui a enfermería. Y de enfermería, haznos el fast forward hacia, en el momento que te vas a Europa, te vas por Holanda. No, la primera vez fue a España, Málaga. Cuéntanos todo eso. Pues, cuando yo entré a enfermería, obviamente para mí mi meta siempre fue neurología. Sí. Y ese primer año de enfermería para mí fue muy difícil, porque era tratar primero de cambiar esa mentalidad de la enfermera, que siempre está ahí lavando pacientes, cambiando pañales y todo, porque yo decía, ching, de querer ser neuróloga me voy a quedar... Limpiando pañales. Limpiando pañales y todo el rollo, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve una mentora en la facultad, se llama Patricia, parece que ella es doctora, ¿eh? En la facultad, aquí. Sí, de aquí. Estudió en la doctora Patricia. Y ella me enseñó el amplio universo que hay en enfermería. Ok. De que no era solamente la parte hospitalaria, sino que también había una parte, pues, de salud pública, de investigación, y que incluso había de esas especialidades. Y ella fue realmente la que me comentó que por desfortuna, en aquel entonces, y súper desgraciadamente hasta el día de hoy, la enfermería en México no se ha desarrollado a los niveles de otros países en el área de neurología. Ya. Entonces, yo dije, no, pues, yo eso voy a hacer. Y ahí comenzó, digamos que ahí fue el parteaguas para decidirme qué es lo que voy a hacer luego. Y yo recuerdo que al tercer año de la facultad, en el pizarrón de avisos, había una invitación para meter proyectos de investigación para becas en el extranjero. Y yo dije, pues, pues, vamos a hacer eso. Y en aquel entonces no existía, bueno, sí existían, pero no había un detalle de las estadísticas de adultos mayores en el Estado. Ajá. Y, pues, para comenzar, eso es lo que yo quería hacer, ¿no? Yo presenté una propuesta que, de acuerdo, pues, a las necesidades de mi Estado, o sea, yo no dije en México ni nada, yo siempre he sido muy real, yo nunca voy a cambiar el mundo, yo quiero cambiar los que estén al lado de mí. Tiempo. Lo que vayan a cambiar el mundo es mis universos, ¿eh? La que la voy a cambiar. Eso no es lo mío. Y, este, y presenté esa propuesta de investigación y de las tres becas que dieron en Latinoamérica, una me la gané. ¡Qué bárbara! ¿Por qué? ¿De qué se trataba la investigación? Era realmente hacer un análisis de los adultos mayores que hay en el Estado de Yucatán. Ajá. Y de los programas de gerontología y de geriatría que hay en Europa, o cuando menos en Málaga, España, de los cuales se podrían adaptar o usar en Yucatán. ¡Qué maravilla! Y esa fue la primera parte de ese proyecto. Y dos años después, o sea, yo me fui, hice el proyecto este, regresé, se presentó acá, e incluso empecé a dar clases en la facultad, en la Universidad Mesoamericana, que en aquel entonces comenzaba su primer año en la licenciatura de gerontología. ¡Oh, wow! Y ahí empecé, pues, a comentarles, pues, todos esos programas que hay en el extranjero y que yo le veía potencial acá, ¿no? Me regresé, luego, a Madrid y ahí estudié una especialidad en rehabilitación neurológica, pero más que nada en memoria, en todo lo que son procesos en la memoria. ¡Qué interesante! Y de ahí me traje el programa de las unidades de memoria. Yo regresé y entré a trabajar al DIF como responsable de los programas al adulto mayor y allí fue donde entablé ese programa de Madrid, de las unidades de memoria. ¿Aplicaste lo aprendido aquí en Yucatán? Sí, aquí en Yucatán. Entonces, en las unidades de adultos mayores del DIF, fueron tres. Una que estaba aquí en el sur, una en la alemán y la otra estaba, no me acuerdo dónde, pero habían tres, o no sé si todavía hay, tres unidades del DIF y ahí es donde hice el diseño del programa del adulto mayor y precisamente fue de eso. ¿Y todavía se sigue aplicando ese programa? Parcialmente, parcialmente, porque la parte de la unidad de memoria, yo tengo entendido porque se la dejé encargada a la psicóloga de aquel entonces, pero ya luego me fui enterando que con los cambios de gobierno y todo el show, se fue la psicóloga y no sé en qué acabó si lo siguieron manejando, ¿no? Pero digamos que esa fue mi herencia acá. Yo se los traje, se los entablé y la verdad en aquel entonces, pues fueron beneficiados más de 150 adultos mayores que estuvieron en ese programa que se diseñó con actividad física, entrenamiento de memoria, o sea, hice la adaptación de la agenda de entrenamiento de memoria, que era como un cuadernillo que se le daba a los adultos mayores y cada semana diario tenían 15 minutos de entrenamiento de la memoria por medio de las orientaciones en el cuadernillo, ¿no? Ay, esto me interesa muchísimo. No, estuvo re bien, está excelente. Y así estuvimos y obviamente hice mis evaluaciones tanto al inicio como al final. En aquel entonces, mi primo, el psiquiatra Triay, fue el que se unió al equipo de investigación junto conmigo y con ellos también estuvimos haciendo diagnóstico de depresión y todo en el adulto mayor. Y así pudimos comprobar de manera, pues, bien científica de los beneficios de este programa, no solo en la memoria, sino también en el estado mental de los adultos mayores. Yo te voy a pedir, porque tenemos tantas cosas que preguntarte, tantas. Yo quiero que saltes a cómo llegas a Berlín, porque es donde ahora estás trabajando, es donde ahora estás investigando, es donde ahora tienes otro proyecto maravilloso que también quiero que nos platiques. Es de donde traes tú una invitación para enfermeras de Yucatán. O sea, hay tantas cosas. Un sinfín de cosas. Sí, entonces cuéntanos, ¿llegas a Berlín? Llego a Berlín con la maestría en Ciencias de Enfermería, así se llama, o se llamó, o se llamó porque ya no se da en la facultad o en la universidad. Termino la maestría y me ofrecen una posibilidad de trabajo. Y así es como en ese momento, en el 2013, sí, 2013, junto con otra colega de allá, diseñamos la estación de enfermería de rehabilitación neurológica que no existía en Charité. No existía. No existía en la universidad. En la universidad. Charité es el nombre de qué? Tú dices Charité, pero... Así se llama el hospital. Un hospital. Es un hospital universitario que se llama Charité. ¿Te suena francés? Pues suena francés porque uno de sus orígenes, o sea, sus orígenes datan desde hace 450 años. O sea, estamos hablando de una de las universidades más antiguas y sobre todo dentro del top five en Europa. Ya. Y obviamente ahí tienen de todo, ¿no? Hay la facultad de medicina, hay la facultad de enfermería, hay la facultad de los fisioterapeutas, de los ergoterapeutas, de los logopedas. O sea, hay de todo ello. Está gigante esa cosa. O sea, estamos hablando de que solo Charité de empleados tiene más de 30 mil empleados. Cállate la boca. 30 mil empleados. Solo los empleados. Universidad y hospital. Universidad, hospital y dentro de esos 30 mil empleados estamos hablando de que están engrupados o están enfocados más de 85 nacionalidades del mundo. Qué maravilla. O sea, estamos hablando de que es uno de los hospitales o uno de los centros de trabajo, cuando menos en Alemania, con mayor número de culturas en un solo centro de trabajo. Qué maravilla. Entonces, para mí fue chévere esa experiencia y hasta el día de hoy sigue siendo una experiencia cada día, pues, súper llena de sorpresas y de mucho que aprender, porque tengo conocidos africanos. O sea, cuando tú hablas y dices, no, te vas a ir a Timbuktu. Me voy a Timbuktu, ¿qué no sé qué? O sea, les juro que yo conozco a una enfermera de Timbuktu que está en Chaité. O sea, el día no es cuento para mí. Me lo juro, por Dios. ¿A poco nos dices, no, es Timbuktu? ¿Y crees que no existe? ¿Y crees que no existe? Pero sí, existe. Existe, y hay uno que trabaja en Chaité. O sea, conoces todo. ¿Hay otros yucatecos? No sé. Sí, hay. Sí, ¿verdad? En Chaité, no. Bueno, no conozco. Pero hay más mexicanos. Sí. Yucatecos en Berlín, sí, hay varios. Ya. Porque tú traías... Cuéntanos acerca de eso, de la oferta de trabajo. Ahorita que estamos hablando de eso y después te vas a hablar de... Digo, nos vas a hablar de qué haces. O sea, cuando se escucha o se lee del déficit de personal en el área de salud en Europa, no es cuento, ¿eh? O sea, en verdad no es cuento. O sea, si de verdad quieren información verídica acerca de lo que está sucediendo en Europa en este tema, chequen la Deutsche Welle en español. tiene mucha traducción de las noticias que se están dando actualmente en este tema, ¿no? Y desgraciadamente hay una necesidad enorme de médicos, de médicos especialistas, de odontólogos, de odontólogos especialistas en pediatría, esos odontopediatras, de enfermeras. Enfermeras estamos en el top 10, así de fácil. De lo necesitado. De lo necesitado. Nada más para que tengas una idea. Únicamente en Charité tenemos un déficit para llenar de mil plazas de enfermería. ¡Qué bárbaro! ¿Sabes qué son mil plazas? Ok. Y entonces hay, porque aquí en México no sé si hay ese déficit o hay una... Hay sobrepoblación de enfermeras. Hay sobreoferta de enfermeras y enfermeros acá. Sí. Que yo, que me consta que a veces se quejan porque no están recibiendo buenos salarios, porque las condiciones de trabajo no son ideales. Pero aquí hay una oferta que a lo mejor no mucha gente sabe, pero ahora lo va a saber. Sí. ¿Y qué se necesita para ir? Desde hace cuatro años, nosotros lo que es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha estado ofreciendo todas, en verdad, y cuando digo todas, todas las facilidades posibles a los profesionistas en este ramo donde hay déficit de personal en Alemania. Y estoy hablando de que, en realidad, lo único que tú necesitas es aprender alemán, porque todo lo demás, no diría que cae del cielo, pero se da de una manera mucho más fácil si, por ejemplo, aquí un arquitecto quiere emigrar a Alemania. El arquitecto que quiera emigrar a Alemania, o sea, hallo, siéntete a esperar, porque tu proceso va a ser mínimo de... Sí. Hay fila. Sí. En los clases de alemán, no sé si, creo que más de la ciudad de las personas son enfermeras, en su mayoría de Rumania, de... por ahí, que están aprendiendo Ucrania, que están aprendiendo alemán, con que llegues al nivel B1, que sería intermedio básico, y ya con eso ya estás. Ya puedes estar trabajando. Sí. Y llama muchísimo, porque pensarías que las clases serían más como chavos, estudiantes que quieren ir, pero no, o sea, son personas que ya tienen preparación de enfermería completa, aprobar su alemán intermedio básico, para... Ya está. Sí. Y tienen... Se les ayuda para conseguir trabajo, casa... O sea, no se les da todo. O sea, ahora lo que estamos haciendo en Charité, y es en una parte donde estoy cooperando de una manera activa, Charité tiene un departamento de integración laboral. Como ya les he comentado, Charité es un lugar de trabajo con muchas culturas. Ajá. Entonces, para facilitar esa integración, no solamente dentro del hospital, también dentro de la ciudad, y dentro de la nueva cultura a la que llegan, tenemos este departamento, en donde se les da mucha orientación, y donde también, en este departamento, se adoptan todas las posibles ayudas para traer ese personal acá. Ya. Y actualmente, nuestro director de Charité, o sea, Charité es Charité, el hospital universitario, y también tenemos un grupo, una asociación que se llama Los Amigos de Charité, o sea, Charité from the Christ, así se dice en alma. Y esta asociación, digamos que son muchos empresarios, y la verdad, gente con paro, o sea, gente con dinero, con dinero, la traducción, que la verdad, pues, dentro de todos esos chorros, cientos de euros que tienen, pues, los ocupan, pues, para ayudar precisamente al hospital, y a los necesitados. Maravilla. Entonces, ellos han decidido, y eso se los digo, sí, de primera mano, de primera mano, de que ahorita, el director de esta asociación, está aquí en México, está en la Ciudad de México, y está haciendo los contactos con las universidades de allá, de Puebla, de todo lo que es del centro, porque la asociación ha decidido hacer una escuela de alemán, en donde se les dé las clases de alemán de manera gratuita a los enfermeros, para que luego puedan venir a trabajar con nosotros en Charité. O sea, más facilidades, ya, nada más que te vengan y te agarren cucho y te lleven cargada. Exacto. Entonces, en realidad, la meta del Charité Front de Christ, es de que encontrar facultades o universidades interesadas, que deseen participar en el proyecto, de que a lo mejor, la universidad ofrezca, pues, los salones, para que los interesados puedan allí estudiar, y Charité lo que quiere es, pues, pagar los maestros de alemán, para que les den clases a los enfermeros, y ya de una vez, comenzar el proceso de reconocimiento de estudios, en Alemania, y eso lo haríamos nosotros. O sea, sin intermediarios, no hay nada de que, vas a pagar 10 mil pesos, y luego, los primeros seis meses después de tu contrato, los devuelves, y no hay nada de eso. O pasar por migración. No hay nada de eso. Todo el proceso, tanto laboral, como de migración, nosotros lo estamos ofreciendo. Te digo que hay este departamento de integración, dentro de Charité, y lo único que nosotros necesitamos, es que seas licenciado en enfermería, o enfermera general. No estamos ocupando, por desfortuna, los técnicos. Hay bachiller técnico de enfermería. Pero por ahora no. Por ahora no. Posiblemente en un futuro, no tengo idea. No sería hablar algo falso. Pero si eres bachiller técnico de enfermería, y estudiaste después de ese curso de nivelación que se da, ahí sí, porque ya cubres todas las horas necesarias. El ministro de trabajo, nos obliga a solo aceptar licenciados de enfermería, o enfermeros generales, porque tienen más de cuatro mil quinientas horas, de horas teóricas y prácticas dentro del plan de estudios. Montse, déjame preguntarte algo. Ahorita con lo que acaba de decir Ricardo, hay gente de Romania y de otros países, o sea, hay escasez de enfermeras, pero sin embargo se está escuchando esta noticia en todo el mundo, y aún así no llena suficiente gente para cubrir estas plazas. No. ¿Por qué crees que es eso? Yo siento de que en mi experiencia, y sobre todo en culturas en donde hay una fuerte tradición familiar, es muy difícil cortar ese cordón umbilical, salir de tu zona de confort, y tirarte a lo desconocido. Ya. Sí, no mucha gente es como tú. O sea, te voy a ser sincera, lo que le acabo de decir es... ¿Cuántas veces ya lo has dicho? O sea, yo sé que ahorita tienen ojitos de corazón de molle, estrellas, ya están viendo unicornios y todo, y ya están haciendo su maleta, me voy a Alemania, pero así como ya les comenté todo lo hermoso y lo fácil, que en este momento puede ser como enfermero ir y vivir allá y todo el rollo, no es absolutamente fácil. Y se los digo en verdad de corazón. Hay que tener en verdad a gallas, porque es lo que se necesita, a gallas disciplina, porque yo siento de que muchos nosotros de los mexicanos no somos disciplinados. Sí, pero no alemanes, vemos normal llegar un poco tarde. Sí, no, y Alemania, aquí mi colega que te lo comentan bien, o sea, cuando hablamos de orden y disciplina, o sea, es algo que lo tienen, pero así grabado en los genes, en los poros, los sudan y diario. Entonces, yo siento que esa es una de las primeras pruebas, que cualquier profesionista en Alemania tiene que superar, y no en un mes o en un año o algo así, llegando al día siguiente, si llegas tarde, o sea, ya todo el mundo te mira así con cara de que what the fuck, ¿no? O sea, estás llegando con todas las ilusiones, y tu primer día de trabajo, llegas 15 minutos tarde, o sea, no, ahí sí, para nada. Qué bueno, no estamos tan mal entonces en la empresa, donde laboro. No, y yo siento, sí, y yo siento que eso es algo que no se inculca a nosotros desde temprana edad. O sea, yo siento que si desde casa se nos inculca esa disciplina de que no te puedes ir a la escuela, primero tienes que descolgar tu hamaca, las rollas, y te doblas tu sábana, y te vas. Si ahí no empezamos desde que somos niños, o sea, a mí me costó mucho trabajo, no voy a decir que no, a mí me costó mucho trabajo el adaptarme a esa disciplina y diario, porque estamos hablando de que yo cuando comencé a trabajar en Charité, ya como trabajadora, yo tenía que entrar a las seis de la mañana, y yo vivía en aquel, entonces me tocó ir a uno de los campus, porque Charité tiene cuatro diferentes campus en todo Berlín, y para mi buena o mala suerte, el campus donde tuve que pues trabajar, estaba a 45, casi una hora de mi casa, entonces me tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana, yo jamás en mi vida me había levantado a las cuatro y media de la mañana, y era cosa de que si yo me levantaba, decía cinco minutos más, me dejaba el metro, te deja el metro, y el siguiente metro es a la hora de la noche, porque es noche madrugada, pasa media hora, y ya llegué tarde a mi trabajo. Dime una cosa, eso que dices es súper importante, lo tiene creo que el punto 005 de la población mexicana, o tal vez más. Un poco más. Un poco más. Tengo la esperanza de que sí es un poco más. Y sobre todo, no sé, no sé, no quiero decir cosas negativas, mejor no sigo por ese tema, pero es algo que nosotros en este mundo globalizado tendremos que entender, no se puede estar viviendo como vives, incluso aquí en Yucatán, que están llegando gente y empresas de otras partes, y nos están comiendo el mandado a veces, porque tienen otro tipo de disciplina que es menos relajada, a lo que siempre hemos estado acostumbrados aquí en el sur de nuestro país, pero sí, yo creo que lo que dices es verdad, se va toda la alegría de lo que puedas ganar, de la comodidad que puedas tener, las oportunidades de poder viajar por Europa, de estar trabajando en Alemania, cuando ves el rigor con que tienes que hacer las cosas. Para unos vale mucho la pena, para otros no, y lo entiendo, me encantaría, me encantaría tener, no sé, 40 años menos, aunque sé, y siempre he dicho que yo no quería ser enfermera, precisamente porque yo ligo la enfermería con lo que tú ligabas la enfermería, con la quejumbre, con la gente que no está contenta, que está desahuciada, que está triste, que está sucia, y la verdad, siempre decía, voy a ser lo que sea menos enfermera, pero qué interesante lo que ahora dices, es un universo tan vasto de investigación, de ayuda, de recuperación, de rehabilitación, es inmenso, es inmenso, y yo siento que esa es una imagen que se debe de cambiar, caminar desde los inicios de la carrera, o sea, yo agradezco mucho que se me cruzó esta persona, que me cambió, pues, mi manera de ver, no solo, pues, mi carrera, sino también mi vida personal, y digamos que fue, para mí fue el parteaguas de lo que soy, y lo que todavía me falta por caminar, porque, yo todavía, a mí me falta, en algún momento, este año, el año pasado, si es cierto, ya estamos en 2019, tuve, y estuve dentro de los 50 profesionales de Charité, de verdad, de 30 mil empleados, estuviste entre los 50 tops, voy a decir, y me preguntaron, ¿cuál ha sido tu mayor logro en Charité? ¿no? Porque como te digo, o sea, Charité es tan grande, tan vasto, tan lleno de tanta información, y de conocimiento, que, me llegaron a preguntar eso, y le digo, ¿cuál es tu mayor logro en Charité? Y le digo, es que todavía no lo tengo, es que, todavía no lo tengo, o sea, yo siento que, Charité, o sea, es tan rico, tan rico en conocimiento, que, diario, puedes decir, hoy quiero hacer esto, y mañana vas a decir, no, eso está más padre, eso quiero hacer, yo creo que, a lo que te hubieras dedicado, Monse, hubieras, hubieras brillado, porque tienes una personalidad, que yo he encontrado pocas veces en mi vida, y te aseguro que en 60 años, y viajando un poquito, como he hecho, he encontrado a mucha gente, pero, ahí se suelta el pelo, y pone todo el trabajo. Es que va a tomar mis fotos, es que me pongo bien. Quiero preguntarte, algo de otro proyecto que tienes, porque no me gustaría, que no aparezca en el programa, pero, ¿tú tienes alguna dirección, o link, que nosotros podamos añadir, en este podcast, para la gente que quiera, información acerca de esto? Sí, claro. O sea, no los tienes que decir ahorita, no los dejas, y nosotros no tenemos. tengo un público de eso, tengo otro problema. Claro, pero, para este escrito. Bueno, si tú, eres licenciadora de enfermería, vives en México, porque no sé si me escuchan en Timbuktu, bueno, aunque las de Timbuktu también. No se escuchan fuera de México, y no se escuchan en Centroamérica, y también no tienes nadie en Timbuktu. Y en Estados Unidos. Exacto. En Timbuktu, a lo mejor, no, sí. Mándale el link a todo. Pero bueno, si son licenciados en enfermería, o si son de otro país, y tienen el Bachelor Nurse, tienen todas las probabilidades, de ir a trabajar allá. Lo que primero tienen que hacer, obviamente, es estudiar alemán, mínimo hasta el B1, y contáctame en Facebook. Mi nombre es Monse Peniche, y con mucho gusto te doy la lista de los procedimientos que hay que hacer, de donde vivas y todo. O sea, el único chiste es que seas licenciadora de enfermería, Bachelor Nurse, o lo que era la enfermera general del IMSS. Ya. También cuenta. Si tienes una especialidad intensivista, o de operación, ¿cómo se llama? ¿La quirúrgica? Ajá. Te soy sincera. Ya le hiciste. Es que es lo que necesitamos. Ni alemán necesita. No, no sé. No, eso es el que necesitamos. Alemán B1, la verdad, es que menos de un año. Sí, el alemán B1, o sea, bueno, ¿cuánto tardaste? Yo, la verdad, por la necesidad que yo tenía en aquel entonces, en nueve meses llegué al C1. Pero la verdad, aquí mi compañero te puede decir, es difícil. Da trabajo, pero no es imposible. Tienes que estar desayunando, almorzando y cenando alemán, y soñando también en alemán, pero sí se puede lograr. O sea, en nueve meses, en uno, yo me río que me diga que no es cierto, porque sí es cierto, pero ahí viene de nuevo la palabra. Disciplina. Sí. ¿Y voluntad? O sea, ¿qué era hacerlo? Disciplina, voluntad, yo diario, o sea, terminaba la maestría, y mi horario era de seis a nueve de la noche, tenía que estar haciendo mis tareas, tenía que tener mi librito, con CDs y todo, porque ni creas que pagué curso, gran cariño, en aquel entonces. Yo por eso estoy muy enfadada, estoy muy celosa, de lo que está sucediendo ahora en Alemania, porque... Es más fácil para los que vienen. se me están dando todo en bandeja de plata, mi reina. Todo en bandeja de plata. Vamos, vamos a ver, vamos a ver quién aprovecha, espero que esto llegue. Cuando menos va a llegar, cuando menos va a llegar a cinco mil oídos, que a lo mejor alguien, o es enfermero, o conoce enfermero, o puede pasar esto, y ya lo vamos a promover. Sí. Quiero que en este capítulo, nos hables de un proyecto maravilloso, que te apasiona mucho, y que se trata del maíz. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo? ¿Qué es este proyecto? ¿Y cómo comienza? ¿Qué es? Guay. Sinceramente, yo creo que en el transcurso de toda esta vida, yo digo toda esta vida, porque yo siento que la verdad, a pesar de tener 25 años, 21 días más de 19. Sí, sí, no, aunque yo sé que aparento 19 o 20, pero este, he pasado muy malas, o sea, yo creo que una de las que he comentado, fue la de este accidente y todo, pero así como es, han habido varias, y, no sé, yo creo que, igualmente, el comenzar una vida, con un evento, tan feo, tan fuerte, me marcó mucho el, el darme cuenta de que, hay una vida siempre después de, ¿me entiendes? Muy precioso, sí, claro. Y, no solamente hay una vida después de, sino que, también, yo puedo decidir, y yo decido, cómo viene esa vida después de. Claro. Y, Tlayola, así se llama este proyecto de Milpa, nace, por desfortuna, de una mala experiencia que tuve, ya estando en Europa, en Berlín. En el 2007, tuve una complicación con mi hígado, muy fea, tuve un pequeño fallo hepático, y, al hacerme una biopsia, se dan cuenta, de que yo en el hígado, tenía glifosato. Y, y, ¿Qué es glifosato? Ahí va, yo tenía glifosato, y que eso es lo que había causado, una intoxicación muy fea en mi organismo, y de ahí empezó todo el rollo, ¿no? Y, dentro de otra de las sustancias que se encontraron, fue también, el glutamato sódico. Ok. A ver, te nos vas a explicar. Entonces, ajá, primero, a mí cuando me dan los resultados, y viene el doctor, o sea, y eso es otra cosa, en Alemania no es que venga el doctor, y en 20 minutos te va a explicar lo que te pasó, o lo que tienes, no, viene el doctor y en 5 minutos te lo explica, y se da la media vuelta y se va. Ya. Ni te pregunta si le entendiste o algo, no, no güey, o sea, eso es, no es posible. Entonces, ya cuando al final me dieron todos mis documentos, y todo el rollo, pues, dije, guay, ¿qué es esto? ¿qué no sé qué? Y empecé en internet, pues, averiguar un poco más qué era todo eso, ¿no? Y resulta que el glutamato sódico es una sustancia química, es un saborizante artificial que se le pone muchas comidas, precisamente para eso, para engañar nuestro paladar, y digas, Marta, bueno, eso dame más, ¿no? Ya. Y yo dije, guay, y así comenzó mi vida y mi educación de empezar a leer etiquetas, ya, de leer etiquetas en todo lo que yo tenía en mi alacena, o sea, creo que Greenpeace hace cinco años comenzó con ese rollo de limpia tu alacena, y no sé qué show. Y tú deseas. O sea, a mí me brotó desde eso, porque yo en internet leí que el glutamato sódico era una saborizante artificial, que no sé qué, y abro mi alacena, y dije, pues, pues vamos a ver qué tiene, ¿no? Ajá. Y me, tengo la triste, la triste experiencia que me quedé sin alacena ese día. Todo tenía. Porque casi, todo lo que yo consumía tenía glutamato sódico. Wow. ¿Qué si los chetos, los rancheritos, qué si? O sea, porque yo me iba a México con mi maleta de 20. O sea, me iba a México vacía y regresaba con mi maleta de 23 kilos. Frituras. Lleno que mis esto, que si lo otro, que si mis charritos, que si eso. O sea, lleno de todo eso. Y claro que mi trauma primero, ¿no? De, y el shock, del shock intercultural. Porque yo digo, guay, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a comer? Todo lo que es Norcisa, Magri, todas esas cosas, tienen glutamato sódico. Ya. Y dije, ¿qué voy a comer? Y luego me voy al súper. Yo recuerdo que al día siguiente me fui al súper, que me quedé hacia acá donde yo siempre había comprado. Estamos hablando en Europa. En Europa, en Berlín. Y yo digo, guay, ¿y qué voy a comer ahora? Porque casi todo también tenía glutamato sódico. ¿Qué? Y yo dije, y al final, me quedé nada más en el departamento de verduras, de frutas, y algunas galletas saladas, pasta, arroz. Y dije, guay, ahora tengo que cocinar diario. Y necesito mi maíz. Y ahí nació la idea. Porque resulta que, y ahí viene la segunda parte, que en muchas verduras y frutas se usa el glifosato. El glifosato es un pesticida, hecho por Monsanto, que sirve precisamente para atacar un montón de insectos y todo ese rollo, ¿no? Y en todas las verduras y frutas está. Entonces yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora mis frutas? ¿Y ahora qué voy a poder comer? Y ahí es cuando comienza conmigo todo este rollo de, ¿y ahora qué hago, no? Y todo ese rollo hipster que le dicen ahora, pero de que, ay, que yo como solo orgánico, que sí, esto y lo otro. Yo no lo vi, ajá, yo no lo vi en ese rollo hipster. Yo lo viví en carne propia, en hígado propio, de qué voy a comer ahora. Y así es como empiezo, igualmente en internet, porque no había Facebook, no había Twitter, o si lo había, yo ni me enteraba. En el 2007, en la ciudad. Estamos hablando 2006, 2007, ¿no? Estamos comenzando. Comencé con, no, 2006 fue cuando llegué al hospital, por lo del hígado. Y ahora, ¿y ahora qué hago? Entonces, en ese entonces fue cuando empecé a contactar, o a identificar, grupos de agricultura urbana. Ya. Quien me pueda vender, o sea, porque yo no pensaba todavía en sembrar y cosechar y todo el rollo, que me venda, es en verduras. Y así fue cuando empecé a localizar los pocos movimientos, que eran nada más dos, dentro de Alemania, o dentro de Berlín, perdón, que ofrecieran esas verduras sin glifosato. Ya. Y en que luego encontrar mis cervezas sin glifosato. Muy importante para Monsanto. sí. Para Maru también. Sí, para Maru. Sí, porque aunque no lo crean, pues, todo lo que es el trigo, la malta, el lúpulo, pues, son también rociados con glifosato, o son semillas transgénicas de Monsanto, que se venden, y que únicamente las puedes sembrar comprando también el glifosato y todo junto. Es así como es el paquete, ¿no? Pero, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Tú llevan a hacer lo que está pasando ahorita? Pues, ya tengo mi huerto. Llegó un momento en el que solamente podía comer cebollas y papas. Ajá. Y yo dije, no, yo quiero más. y así fue cuando finalmente se tuvo la posibilidad en el 2011 de comenzar el Tlayolan. Entonces, delante de esos grupos, de los pocos grupos que habían, conocí a Christian Heyman, que es el agrónomo con el que trabajó en conjunto este proyecto, y él, en ese año, también comenzó un grupo de agricultura igual urbana, comunitaria, en donde la misma gente cuida el campo. ¿Compraron un terreno? No, se renta. Se renta un terreno. Se renta. Lo que pasa es que estamos dentro de una reserva natural. Ya. Y no están en venta. O sea, si tú quieres, te lo rento. Pues, está bien, ¿no? Ajá. Pero es posible sembrar. Sí, es posible. Sí, es posible. Y así fue como nació. Entonces, mi idea era, bueno, tú, Christian, tú ve tus cosas alemanas, pero yo no voy a estar comiendo papa y cebolla todo el año, ni calabaza. Yo quiero mi chile, yo quiero mi tomate, yo quiero otras cebollas, yo quiero esto, yo quiero otro. Y me dijo, bueno, está bien, pero tiene que ser orgánico. Ya. Porque, la verdad, o sea, es, nuestras tierras son certificadas orgánicas. Ya. Y tenemos que seguir ciertos lineamientos. Y así nace Tlayolan, en donde nuestro fuerte es la milpa. Cada año sembramos un elote diferente, un diferente tipo de elote. Ya hemos sembrado elote azul, rojo, verde, amarillo. Yo ahorita estoy llevando elote blanco y quiero. ¿Dónde conocidas tus amigas? Pues, por eso siempre cuando vengo, este, visito los grupos de Slow Food en la República. Ya sea en Oaxaca, Puebla, Milpa Alta. Oye, y tú haces, de repente veo en tu Facebook que haces, este, comilonas de tamales y de. Sí, o sea, otra de las, de las, ¿cómo se llama? De las características de este grupo que, pues, organizo, es de que, en vez de que yo les cobre una mensualidad a la gente por ir, o sea, por ser miembro elite de Tlayolan, lo que hacemos, tenemos ciertas actividades ya fijas al año, en donde todos trabajamos para vender comida y se reúnan los fondos para financiar el proyecto el siguiente año. ¡Qué maravilla! Entonces, por ejemplo, el Día de Muertos siempre tenemos tamales. ¿El qué? El segundo domingo de septiembre es el Día Internacional del Niño y se celebra en Berlín, y los pocos que tengan, pues, la, 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 ¿cómo se llama? La oportunidad de haber visitado Berlín o que lo cheguen en el Google Maps, ahí está el Postdama Platz, que es donde está el Sony Center, se cierra toda esa área, y se invita a todos los agrónomos y proyectos de, de agricultura orgánica en Berlín y en Brandenburgo, a que vayan, y se le enseñe a las familias las oportunidades de alimentación orgánica que hay alrededor para los niños. ¡Qué maravilla! Es futuro de los niños. Y ahí estamos siempre, o sea, ahí vendemos siempre nuestros elotes, es decir, elote con mantequilla, porque, los, los, los alemanes no comen chile, no le ponen chamoy, porque tiene glutamato, yo soy la primera que se los quito, o sea, glutamato sódico, no, entre mi cocina, y ya desde hace cinco años, puedo darme el lujo de decir que, yo diría que casi el 80% de todo lo que consumo, es mi propio autoconsumo, porque también hacemos nuestras conservas y todo, y el otro 20% lo compro en supermercados o con otros colegas orgánicos. Orgánicos. Sí, o sea, mi vida es totalmente orgánica ya desde cinco años, a excepción de cuando vengo acá y ching, o sea, y eso es, esa es la gran diferencia que yo veo, de que aún no hay esa necesidad en el pueblo mexicano, Sí. de querer saber qué es en lo que hay en su plato de comida. ¿Qué, por qué crees que no hay esa necesidad? ¿Porque comemos bastante sano, o porque estamos en la ignorancia absoluta? Yo creo de que se come bien, se come, aún se come bien. Digo que se come bien, porque está sabrosa la comida, pero nadie se pregunta por qué está sabrosa. Ya. Nadie se pregunta de dónde viene ese sabor. Ya. O sea, si tus tortillas, ese maíz, viene de tu pueblo, de Mérida, de Mérida, nadie se lo pregunta. Ya. Yo creo que las últimas generaciones, yo creo que desde que, sí, desde que entró, desgraciadamente, el Tratado de Libre Comercio en los noventas, y entró todas esas toneladas de maíz transgénico de Estados Unidos, con maseca, mimparrial y todo ese rollo, empezó a perderse ese gusto por el maíz. Ya. Todos, todos los que me escuchan, que tienen más de 20 años, o que están comenzando a tener 20 años, desgraciadamente, no conocen el sabor del maíz nixtamalizado. Entonces, ¿cómo van a exigir una tortilla de maíz nixtamalizado si no lo conocen? Si su lengua nada más ha tocado una harina de maíz transgénica. Y sin embargo, creo que poco, pero sí hay grupos aquí en Catán, en Mérida, y seguro en el resto del país también, donde están luchando en contra de eso, y están consumiendo, estamos consumiendo, digo, yo no sé el 100% de lo que consumo, pero sí tratamos de que sean cosas naturales, slow food, que no vengan empaquetadas, que, que, o sea, todo, todo lo más, lo más cercano, que se produzca lo más cercano posible. Pero nos falta mucho. ¿Quién es, tienes toda la razón? Falta, falta mucho, y, y no es un cambio que se vaya a dar en uno o dos años. Yo te digo, mi problema comenzó en 2006, 2007, y en lo que yo primero identificaba en los supers, qué podía comer, o primero, primero sacar lo que no tenía glutamato. O sea, para mí eso me tardó mínimo dos años, de leer etiquetas, de disciplinarme en no comer esas cosas, en resignarme a no ponerle los chedros a mi sandwich de pan bimbo, porque el pan bimbo también tiene glutamato. Pero es que es una cosa espantosa eso que me estás diciendo, o sea, no jamás en la vida he comido eso que tú estés. Pero es sacroso, es sacroso, es sacroso. Es buena cosa, porque a mí me, a mí no me gusta evitar malas, este, fibras o, o cosas pesimistas, nos pudieras aquí en México dar algunas, algunos consejos, algunos pointers para comer mejor, de una manera simple. Salte de tu casa y conoce al agricultor cercano. Cómprala a él directamente, ve al mercado, donde todos los abuelitos llevan su cosecha a las 5 de la mañana, muchos de ellos se levantan a las 4 de la mañana, agarran su camioncito y vienen aquí al mercado, a vender lo que está en su traspatio. Además que es infinitamente más barato. Es infinitamente más barato, es mucho más saludable, porque ese abuelito no tiene dinero para comprar su, su frasco de, de ronto, o de glifosato, o de pesticida, él no tiene dinero para eso. Sí. El abuelito tiene todo el tiempo del mundo, de quitarle con sus manitas, todos los bichitos que hay en la ciudad. Lo digo porque mi mamá sí es. Sí, sí, sí. Para entrar en esas cosas. O sea, eso es algo tan sencillo. Regresemos al mercado, cuando menos una vez a la semana. Una vez a la semana. Para comprar. Una vez a la semana, y hay un montón, llegas al mercado desde las 7 a 8 de la mañana, está lleno de abuelitos, con sus abucancitos, con sus calabacitas, su pepino, y todo, ahí está. Y comer rico. Y comer rico. Monse, eres una verdadera yucateca universal. Yucateca primero. Yucateca primero. Pero universal sobre todas las cosas. Yo quisiera, me encanta que des tu Facebook personal, para que la gente te pregunte cosas. Muy bien, pues te pregunten. Sí, es amiga de todos. Te vi en el video el año pasado, te vi en el video de aquellos chicos de México, que se fueron al mundial. No sé si se acuerdan. Ah, los machucos. Sí, que hicieron, pintaron un autobús, y se juntaron todos, excepto uno que no le dijo a la novia. Sí, y estaban allá en un barbecue o en un algo, y había en su página de Facebook, pasaban pequeños videos de gente a la que visitaban, y de repente me doy cuenta que está Monse, uno de los grupos. O sea, tienes, eres súper extrovertida, eres una buena embajadora, de Yucatán, eres muy simpática, muy ocurrente, y no tengo novio. Es soltera. Lo cual no lo puedo explicar. Gracias a tener como un enjambre de enamorados de todas partes alrededor. Podría ser, pero el problema es de que, como ya se dieron cuenta, estoy muy activa. Yo creo que necesitaría como tres hombres que me puedan seguir a todo lo que hago. Porque yo creo que es solo uno. También es una opción. Eso también podría ser una opción. Yo no tengo ningún problema, yo vivo en Europa, en las Europas, y la mente es bien open mind por allá. Ah, entonces, yo digo, pues sí, sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo. Es posible. Es posible. Monse, te queremos agradecer. Sí. No, la verdad es que, a Margo le insistí, y con mucha felicidad. Hasta pensábamos, o sea, Monse es tan multifacética, que por dónde vamos a empezar, ¿no? O sea, la parte de enfermería, la parte de Berlín, la parte de playola, la parte, o sea, todo donde dar vueltas, y creo que en esta, casi una hora, 45 minutos. Uy, que se me fue. No, no. Nos dieron ganas, nos dieron ganas de entrar un poquito más en todas las otras partes, pero qué bueno que fuiste. Otro faltó, faltó mucho. Sí. No, me imagino, será para la próxima. Te queremos agradecer muchísimo este tiempo, vas a ver qué va a causar sensación. Yo espero, yo espero, porque yo siento de que antiguamente decía, o cuando menos mi mamá siempre eso me decía, ¿no? Tú que tienes la oportunidad de estudiar, aprovechala. Tú que tienes oportunidad de estudiar y de conocer, aprovechala. Yo creo que en este momento en donde el internet se ha vuelto, desgraciadamente, yo por una parte lo veo de manera negativa, pero sí de manera muy positiva, de ser un libro abierto para mucha gente, el problema es de que es un libro abierto en donde no toda la información realmente es la correcta. Sí. Entonces, yo ya a nosotros, digo nosotros porque yo siento que somos parte de un movimiento que yo me siento responsable de informarle a los demás y de decirles, ¿sabes una cosa? Esta información no es correcta. Sí. Hay que investigar. Esto no es lo correcto, o sea, hay que leer un poco más, hay que leer, hay que leer y realmente vivir una vida informada, o sea, el libro al vendrío lo tenemos todo, pero yo siento que lo que nos hace falta ya en este momento es tener la información clara, correcta y la necesaria para decir, sí, yo quiero seguir comiendo una tortilla de maíz maseca porque esto me gusta y esto quiero y todo. Pero yo te voy a decir al final, yo ya te informé qué es lo que tiene esta tortilla y si tú la quieres seguir comiendo, pues adelante, ese ya es tu problema, tu decisión. La respeto también, no creas que yo no respeto a la gente de ella, ¿no? Soy demasiado tolerante también. Y yo siento que eso es lo más importante, respetar el libro al vendrío de todos los demás, respetar las decisiones, pero que sean decisiones totalmente informadas. Súper, me encanta. Punto. Nos vamos a ver pronto y vamos a platicar mucho más. A ver si. Pronto. Gracias, Monse. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona.